Hijos de la noche, llevaba muchísimo tiempo esperando que Vegacha hiciera este vídeo Joder, especial, horror, metal Voy a empezar diciendo así por encima un par de canciones, vale De temática de terror y luego ya dejo que Vegacha os inunde de su sabiduría El primer grupo es Devilmen, lo conocéis, está Dani Filtz a la cabeza Bueno, si no lo conocéis, lo buscáis en los enlaces que te dejamos en la descripción El videoclip también va sobre la protagonista de la película de Alfred Hitchcock, Psicosis Entonces, pues es un vídeo, además es muy bonita, me gusta, es preciosista, es bello El segundo videoclip es de King Diamond, ellos son de Dinamarca, como bien sabréis Y el videoclip trata sobre la vuelta de la abuela a casa tras sus vacaciones El nieto se da cuenta de que no vuelve sola Y luego después, donde el videoclip también he traído, que es una cover del grupo The Sisters of Mercy Que es de temática de horror gótico de toda la vida de Dios Y el último es Lordi El videoclip trata sobre el personaje de historietas de cómic de terror llamado Sandman Pero estos son unos pequeños apuntes, en realidad todo el meollo viene ahora En el especial de Vegacha, The European Metal Channel Horror en el metal, por favor Vegacha, cuéntanos esto Me lo voy a trillar de arriba a abajo El resto también, pero este más ¿Qué pasa agrometaleros? Tal y como ha dicho Zai, en este especial vamos a mostrar los diferentes tipos de horror y terror que existen Pero en versión metal En este especial de Horror Metal, viajaremos por los diferentes escenarios que nos ofrece el mundo del horror ¿Preparados para este horripilante especial? Pues dentro, dentro Y bien, como en vídeos anteriores, vamos a ver en qué se compone este especial En este especial veremos diferentes grupos de temática de horror Grupo de temática de terror Los diferentes tipos de horror que existen Y algunas curiosidades sobre este género Y bien, empezamos con uno de los grupos más famosos de este género Desde los Países Bajos, el grupo de Sydney Black Metal, Kara Changrenda Le desgracia el grupo de Modern Extreme Metal Descending Me dio muy bien, grupo de Thrust Metal Arcaide Desde Italia, grupo de Impure Horror Heavy Metal, Story of Jade Desde Suecia, grupo de Death, Trash Metal, Fidion Y a Rusia, grupo de Symphony Black Metal, Stimatic Carol Desde Islandia, grupo de Group Metal Metalcore, Dark Note Y desde Suecia, grupo de Avantgarde Black Metal, Terra Tenebrosa En cuanto al metal femenino empezamos por Noruega con el grupo de Clastrophobic Metal, Malsain Y su vocalista Scurring, cuyas temáticas son sobre el horror de las pesadillas Desde Italia, grupo pionero del horror metal Con su cantante, Rafaela Rivarolo Y a Rusia, grupo de The Symphony Black Metal, Cretura, con su cantante, Saria Maria Guthon Cuyas temáticas son sobre el horror de las desgracias humanas The Avenue Black Metal, Cret吉隆 Y a Rusia, que η cinquenta, Catrice,Staria combined Y a Rusia, que el Y en Austria, dos Lei de V какой-unes Desde Italia, grupo de Horror Metal, Deathloss Vegas, Ship colicos, en Austria, großen de honor a Esteoballana, cuyas temáticas son sobre brujas, micántropos y diferentes criaturas de los cuentos populares. Desde Runge al grupo de modern melodic death metal Victims Forest Taste, con su cantante Johanna Herba, cuyas temáticas son sobre las novelas del escritor de horror Stephen King. Y desde Rusa, el grupo de gothic metal Mordeste, con su cantante Morgana. Y desde Rusa, el grupo de gothic metal Mordeste, con su cantante Morgana. En cuanto al metal basado en el terror, empezamos por Alemania con el grupo de Hey Metal Dem, cuyas temáticas son sobre todo lo que rodea el ambiente del día de los muertos vivientes. Desde Suecia, el grupo de Thrust Metal FKU, cuyas temáticas son sobre personajes de terror tales como Freddy Krueger o Jason Borges. Desde Suecia, el grupo de Dabancard de Kotic Metal Notre Dame, cuyas temáticas son sobre los antiguos personajes de terror tales como Drácula, o los espantapájaros. ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a los devoradores y carroñeros, desde Alemania, el grupo de Thrust Heavy Metal Hard Pie. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en cuanto a los no muertos, desde Italia, el grupo de Industrial Metal, Death Tables. En los diferentes mundos de terror que existen, empezamos por Suecia con el grupo de Symphony Extreme Metal Shorthein, cuyas temáticas son sobre los horrores del manicomio. En cuanto a los horrores diabólicos, desde España, el grupo de Death Metal Madera. ¡Mírame, Damian! ¡Lo hago por ti! ¡Gracias! ¡Gracias! En cuanto a los horrores de las profundidades del alma humana desde Alemania, el grupo de Gothicium Death Industrial Metal de Artes of Hygiena. También en la descripción podréis encontrar más tipos de horror, tales como, en cuanto al horror supernatural, desde Bélgica el grupo Akenmana. En cuanto al horror abstracto, el grupo de decimetal Osarium En cuanto al horror humorístico, desde Rusia el grupo Bestia En cuanto al horror religioso, desde Finlandia el grupo Vainaya En cuanto al horror gótico, desde Bélgica el grupo Enais En cuanto al horror británico del siglo XIX, desde Río Unido el grupo Balthasar En cuanto al horror de las décadas de los 50 y 60, desde Alemania el grupo Kurven En cuanto al horror Rialo, desde España el grupo Lusom Stafrelis En cuanto al horror de las profundidades del océano, desde Alemania el grupo Kadabrik En cuanto al horror surrealista, desde España el grupo Altares Y en cuanto al horror psicológico, desde Grecia el grupo Decembrans En cuanto a curiosidades del horror metal, empezamos por Russia Con los covers de batería del grupo Slipknot, The Pennywise y el Joker En cuanto a curiosidades del horror metal, empezamos por Russia con los covers de batería del grupo Slipknot, The Pennywise y el Joker Y desde Suecia el grupo de Dol Metal and Vigard con el cobro de la canción Promise En la franquicia de videojuegos de survival horror Silent Hill Y aquí acabaría este especial de horror metal Y aquí acabaría este especial de horror metal Dejad en los comentarios que os ha perdido este especial Y como siempre os invitamos a pasar por los anteriores especiales de esta nueva sala Y sin más nos veremos en el siguiente especial de metal europeo Chao Chao Chao